¿Sabías que uno de los mejores bocatas del mundo se come en los mercados del Vietnam y está hecho con una baguette francesa? Hoy te traigo mi versión del Bambi, el super bocata. Cuando los franceses conquistaron Indochina se llevaron la baguette y como los rellenos de los bocadillos que hacían eran muy caros, los vietnamitas empezaron a poner rellenos asiáticos. Y de la mezcla de dos cosas tan buenas, nació el Bambi. La base del bocadillo es tofu, carne o huevos que llevan una salsa picante, normalmente siracha y encurtidos caseros. Nosotros lo que vamos a hacer es ponerme tofu y al tofu en lugar de ponerle la salsa picante que ellos le ponen, os acordáis del aceite picante súper bestial que hicimos, se la vamos a poner al tofu. Esta salsa es la hostia. Te coges medio aguacate, muy maduro, lo cortas al medio, lo cortas muy bien con el cuchillo, muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, se lo pones encima y lo untas por todo el pan. Siguiente paso, mayonesa. Tiene que ser buena y tiene que estar por todo el bocadillo. Siguiente ingrediente, el tofu marinado con el picante. Hostia, qué festival. Hasta aquí todo increíble, pero el verdadero secreto de esta receta está aquí, en los encurtidos caseros. En este bote tengo una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar moreno, unas seis o siete cucharadas de vinagre de arroz y una punta de mostaza. Remueves bien y le pones dentro chile cortado muy fino, zanahoria, pepino y cebolla morada. Ponle encurtidos a todo el bocata, de arriba a abajo. Es el punto ácido y crujiente que va a hacer que el bocadillo explote. Y el toque definitivo, un montón de hojas de cilantro. Y para terminar de convertir esta locura en algo increíble, enróllatelo. Es exactamente lo mismo que hacen los mercados de vieta. Vamos. Uno de los mejores bocatas del mundo.